Continuamos con esta secta que afortunadamente ya derribaron en el año 2018, pero estamos conociendo los antecedentes de cómo funcionó por más de dos décadas al fate una secta que también tenía personajes famosos y muy pudientes y connotados dentro de la élite en Estados Unidos. ¿Qué nos conformaban esos personajes? Antes de eso, fíjate que el reportaje más grande que se hizo respecto a esta secta fue The New York Times. Entonces, ¿qué concluyeron? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Hasta dónde llegaron y pudieron ver los mecanismos de esta secta? Y es que este hombre y sus ayudantes que, ojo, tenía, él llevó, mirá, lo vamos a decir, él llevó el sistema de estafa piramidal a su visión sexual. Transportó ese modelo, ya te voy a explicar cómo. Reclutaban mujeres entre 30 y 40 años, dice The New York Times, con la promesa de empoderarlas. O sea, así como por estos cursos de coaching, pero llevarlos al paroxismo, algo mucho más importante, ser los dueños de su vida y la de otros. Pero que a través de manipulaciones provocó que renunciaran a sus carreras, amigos y familias para convertirse finalmente en sus seguidoras. Les prometía, yo te voy a dar las riendas de tu existencia, pero finalmente terminaron convirtiéndose en adoradoras de él mismo. ¿Quiénes están en esta lista? Atención. Alison Mack, actriz de Smallville. Ella es muy importante y es considerada hoy día como cómplice. Claire Boffman, heredera del imperio licorero Seagram. Y Emiliano Salinas, hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas y cabeza de la secta en México hasta el 2018. Y Rosa Laura Junco, hija del dueño del periódico Reforma. No, nada de cosa, porque llegó a los medios. O sea, la hizo, o sea, este hombre se esmeró. ¿Supo a quién? ¿Cómo? Ocupando la televisión, el cine, ocupando un tremendo medio periodístico, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hizo? Lo que yo les comentaba y aquí te pido tu opinión, Carlos, porque desde el punto de vista de la perversidad diabólica, este gallo ahora yo entiendo es un genio. En el año 2015, toma este asunto piramidal. Es como tú traes a dos amigos y tú vas a ganar lo que tú vendas y un porcentaje de estos dos amigos, que si traen a dos amigos más, vas a ganar también un porcentaje de esos amigos de tus amigos que tú ni conoces y si no hacen nada va a recibir plata. Él, una vez que sometía, marcaba a las mujeres, decía, perfecta, tú ahora estás arriba de cierto punto de la pirámide. Claro. Tú tienes que traer a dos mujeres ahora y esas dos mujeres van a estar a tu cargo. Son tus posesiones, que por supuesto son también mías, pero también estas dos están a cargo tuyas y esas dos, cuando estén al mismo nivel tuyo, pueden traer a dos más. Y así, hasta llegar a 18 mil personas. Lo voy a decir, no lo digo desde un tono de admiración, pero lo digo así como de una mente loca, perversa. El tipo es un genio de la maldad, ¿o no, Carlos? Sí, obviamente. Es lo que te mencionaba antes. Él es un líder nato. Viene con esto, tal como tú mencionabas, con Hitler u otras personas que han liderado sectas, que la gente los sigue y los sigue a ojos cerrados y estas mujeres se involucran. Y como ustedes muy bien lo dijeron recién, son tan inteligentes que van tomando los lugares y poniendo sus redes en lugares específicos de la sociedad para protegerse también. O sea, un medio de comunicación, empresas tan grandes como las licorerías, las licoreras, hijo de presidente de la República en México, que fue un presidente muy poderoso en México, que obviamente tiene nexos con otras cosas que también sabemos. Entonces, todo involucra a los líderes de cada institución en Estados Unidos. Les aseguro que dentro de estas 18 mil personas que están involucradas, hay jefes o dueños de compañías enormes, que a lo mejor todavía no se dan a la luz pública, pero sí son parte de las cabezas de estas instituciones enormes y que no nos debería sorprender. Pero este tipo es muy inteligente, usó muchas redes y puso esta secta en los lugares específicos. Tenía un organigrama perfecto. La actriz Alison Mack fue efectivamente condenada por tráfico sexual. Ella tenía este papel de reclutadora y después sale bajo fianza, una fianza muy cara, pero logra nuevamente la libertad. Yo no sé, Carlos, tú con tu expertise también ves tantos casos, ves tanta maldad, tanta locura. Uno se pregunta de inmediato, a ver, una actriz famosa, bonita, joven, o un personaje, hijo de un presidente, que se puede asumir que no le falta nada en la vida, digamos, a menos que le falten cosas más en lo afectivo que puede pasar. Claro, un abrazo, por ejemplo. Exactamente. Eso es más que probable. Pero uno dice, a ver, es gente que aparentemente tiene todo lo que quiere, ¿cierto? Una vida resuelta. Se ocupa eso en su favor, por muchas carencias afectivas que tengas. Tú puedes hacer una buena terapia, por ejemplo, porque tienes los medios. Puedes hacerte un buen círculo de amigos, puedes hacer algo productivo, puedes hacer algún deporte, instruirte en algo. Ser un profesional capísimo, si tienes la voluntad de hacerlo. ¿Qué lleva a todas esas personas a meterse en grupos como estos y generar tanto daño a otras personas? Sufrir humillación. ¿Qué pasa con esas mentes, Carlos? Lo que pasa es que el ser humano siempre va a querer más. Esa es una condición de todos nosotros. Si uno no tiene un vehículo o con qué moverse, va a querer una bicicleta. Después que tienes la bicicleta, va a querer una moto y después la moto va a querer un auto. Cuando tienes el auto, vas a querer un auto más caro y así sucesivamente. Aquí pasa lo mismo. Puedes tener absolutamente todo el dinero del mundo, todas las posiciones materiales del mundo que tú quieras, pero siempre va a haber algo que necesites. Entonces, yo quiero a esa mujer, quiero a esta otra mujer, me quiero meter con la actriz de Hollywood, aunque tenga mucho dinero y no tiene acceso a Hollywood, ¿cómo puedo llegar a eso? Yo quiero hacer un negocio con tal persona, ¿cómo puedo llegar a eso? Y se generan estas cosas. Es lo mismo que un club de campo, o un club de golf, o un club de... Son muy exclusivos. Yo quiero llegar allá. ¿Por qué? Porque te va a dar un estatus y voy a conocer gente y etcétera. Obviamente no son las mismas cosas, pero es como la estructura, cómo funciona. El ser humano en sí es ambicioso porque es así. Todos queremos algo mejor siempre. Y seguramente ahí es donde cae esta ambición de estas personas. Y un poco caricaturizando esto, se recuerda que hay un capítulo de Los Simpsons donde hay también una... Líder. Sí. Una secta, líder. Una líder. ¿Se acuerdan? Exacto. Y Homero Simpson era el único que no caía porque era el que tiene menor capacidad intelectual de todos. Entonces, ellos caricaturizan esto, pero es algo que siempre ha existido y va a seguir lamentablemente existiendo. Que es lo bueno, que en el caso de Chile la policía ya los tiene detectados y en el caso de que se cometa algún delito o quebrante en la ley, ¡pum! De inmediato ya tienen todos los datos, tienen toda la información. Por eso en Chile no existe tanto. Los tienen bien controlados. Mire, hay algo que tienen que entender que esto es súper interesante porque yo hablaba de 18.000 personas que están sometidos dentro de esta secta por este hombre, ¿cierto? Sí. Gran parte de su motivación personal es saciar su perversión de apetito sexual y controlar a las personas. Está hablando de 18.000 personas. No puede, digamos, abusar de todo al mismo tiempo. Es por eso que él inventa este sistema donde él comparte en su discurso el poder y le dice, tú que ahora subiste de nivel, puedes tener dos esclavas y ellas pueden tener dos y todo lo demás. El caso es que él sí mantenía, que es lo que le daba, digamos, en su capacidad física y administrativa personal, así asqueroso como suena, un harem que consistía entre 15 y 20 esclavas sexuales que después a ella las subía de nivel y las cambiaba por unas nuevas. 15 a 20 mujeres era el circuito donde él se movía como esclavas sexuales durante sus prácticas, digamos, a diario. Una de esas víctimas fue India, la hija de la actriz Katherine de Oxenburg, quien durante un año estuvo luchando para salvar a su hija y que nosotros comentábamos respecto a las declaraciones que ella daba. Pero trataba de sacarla y ella tenía este nivel de sometimiento. Imagínate que es lo que decía Monty, tenía todo en la vida, no necesitas nada, pero ella estaba inserta en este mecanismo, en este proceso y empujando, él llegó a tener tanto dinero con esto que no era fácil sacar a su hija con todas las acusaciones que tenía en contra de este hombre. Él llegó a estar en varios países, como les decía, esto es de Estados Unidos a México, también en Canadá. Algunos países de Sudamérica no alcanzó a meterse en Chile, pero era su siguiente plan, porque el listado era tener todo en otro continente, pero ahí fue cuando él lo descubren. Pero la verdad es que México era de ahí donde iba a chorrear todo hacia acá abajo. Pero quería convertirlo, digamos, en el gran imperio de su religión. ¿Sabes lo que me llama la atención? La similitud con el caso de Jeffrey Epstein. Está como estafa piramidal sexual, hay una mujer de por medio que es la encargada de reclutar a estas mujeres. De hecho, él en el año 97 conoce a Nancy Salzman, que después se convierte en su socia, donde crean esta especie de organismo, fundación, como quiera llamarle, que es una secta finalmente. Hasta con ocho también hicieron eso. Y las mujeres, ¿cómo caen también en esto? O sea, la falta de empatía, de sororidad. O sea, viéndolo ahora con la perspectiva de género y con todos los movimientos feministas que hay hoy en día, cuesta creer que mujeres se presten para esto. Y es lo que estamos viendo con Ghislaine Maxwell, hoy en día que todavía está en prisión en Brooklyn, ¿cierto? En Nueva York sigue ahí esperando su juicio, a ver qué otras cosas también va a decir, porque en esta red, cuando se desbaratan las sectas y todo eso, empiezan a saberse cosas, ¿cierto? Exactamente. De hecho, eso que tú estás diciendo es muy importante, porque todas las desertoras comenzaron a recibir una carpeta con una serie de delitos bajo amenaza. O sea, es como si tú te sales o intentas hacer algo contra nosotros, nosotros tenemos todos estos casos también con nuestro staff de abogados para hacer que tú también te pudras en la cárcel. Atención con este dato, Carlos, por favor. Muchas de estas mujeres, a través del método de sometización, la verdad es que las sometían a dietas extremas, como castigo, cuando no hacían caso o querían salirse del corral. Y la amenazaba con revelar información comprometeora, como fotografía íntima. Aplicaban técnicas de terrorismo legal, se habla, a menudo desde México, llenando de demandas y amenazas, como les decía, dirigidas para arruinar a los desertores. Y aquí viene un dato que esto, te lo voy a preguntar, Carlos, así, sin anestesia. Las mujeres, después de que todo esto termina, hay un proceso, ya hay una condena de 120 años para este hombre, que en su declaración al final le dicen, bueno, ¿y usted cómo se declara inocente? Que finalmente las víctimas dicen, ¿por qué se demoraron tanto en la investigación? Si había gente poderosa de afuera que quería recuperar a sus hijas, a sus hijos también, pero nadie hacía nada. Y aquí viene la pregunta, se habla de que grandes poderes, que te digo que desde el FBI, quizás de dónde, estaban metidos también con este hombre o le estaban pagando favores porque nadie se explica por qué se demoraron casi dos décadas en desmantelar algo que partió con bombo y platillo en lo que abuso a mujeres y marcarlas con un ferro caliente. Esto implicaba. Puede que tengan razón estas víctimas al reclamar de que aquí hay gato encerrado y de que se están pagando favores a grandes instituciones encargadas de haber mandado antes a este hombre en la cárcel y que se demoraron mucho. No me cae la menor duda que es así. Así de simple. Es lo que les mencionaba. Estas redes, estas sectas, tienen brazos en absolutamente todas partes. Entonces, seguramente para ir limpiando a la gente que quedó con eso, o por eso nos invitan a participar. Usted es jefe de policía, no estoy diciendo que sea así, pero es muy probable que así sea. No estoy acusando a nadie. Pero usted es tal persona, está a cargo de tal cosa, venga, lo invito, no paye nada, venga para acá, venga a disfrutar de nosotros. Bienvenido, usted es socio exclusivo. Entonces, esas cosas pasan. Y, ojo, no me cabe la menor duda que pese a que este sujeto está detenido y ya fue sentenciado, tiene que haber un segundo o un tercero en la lista que tiene que haber asumido el mando de esto. Uy, buen punto. Eso no sabemos, de veras. Uno tiende a ver solamente a este tipo como el líder. Ahora, hay una cosa respecto a lo que decía Carlos respecto a las denuncias. Cuando tú eliges gente de cierto nivel de élite, cuando eliges gente que tiene cierto nivel de poder, es gente que tiene que guardar muchas veces la apariencia, algo que se nota mucho en las grandes esferas. Me parece que cuando tú tienes información de vejaciones sexuales, fotografías, de este tipo de personas, que finalmente es muy importante el qué dirán, deciden que esto se mantenga bajo el tricto secreto y sin sacar a sus hijos, ojalá sin que nadie se entere dónde estuvieron y en qué estuvieron metidos. Entonces, me parece que esto de la investigación no es como que, oye, qué bien o cuántas redes tenía, que seguramente estaban, como dice Carlos. Pero también me parece que él elige personas que están muy preocupadas de qué van a opinar de ellos y del qué dirán. Por lo cual, desde ese punto de vista, me parece que son ellos mismos los que frenan la investigación y no quieren que esto salga a la luz pública. Imagínate para alguna actriz de Hollywood, o alguna cosa así, oye, bueno, mi hija está metida en esto con orgías. Hay un quiebre ahí también de la audiencia con esa persona que tiene cierto nivel. Entonces, me parece que va por ahí. Me parece que va mucho con algo que es horrible y que pasa en todas partes del mundo, que es el qué dirán. Si te importa, estás cagado. Si no te importa, estás cagado igual. Estoy completamente de acuerdo. Ay, qué fuerte. Sí, de la extorsión al máximo nivel. Sabés que hablábamos hace un ratito que todo este tipo de grupos, secta, como quiera llamarle, cuando las personas entran por su voluntad, porque están pasando por un momento emocional débil, bajo, y encuentran en estos grupos como de, entre comillas, sanadores, una oportunidad de un renacer, hay que tener mucho ojo, mucho ojo, porque yo sé que debe ser súper complicado cuando una persona entra en esa situación, no tiene quizás muy bien la conciencia de hasta dónde puede estar el límite de lo correcto. Exacto. Porque muchas veces estos líderes, y como sucede con los psicópatas, Carlitos, ¿cierto? O corrígeme si me equivoco, pero los psicópatas suelen ser encantadores. Gente que se lleva muy bien con los demás, que tienen esta capacidad como de embaucarte. Entonces es súper complicado cuando alguien decide entrar a un grupo de autoayuda sin ser, por ejemplo, profesionales del área de la salud, porque finalmente no saben discernir hasta qué punto están haciendo lo correcto o no. Por eso también sería como tan importante que existiera una fiscalización, no sé, que de repente existiera gente infiltrada en estos grupos acá en Chile. Si Salfate decía que hay 50 sectas actuales en Chile, debiese haber una investigación, ¿cierto? Como casi de inteligencia, Carlos, tú que fuiste también como ex carabinero, ¿este tipo de cosas tú las viste cuando ejercías como uniformado? Sí, tiene que haber inteligencia, es lo que decía Salfa al principio. Si ellos, la Policía de Investigaciones, tienen detectadas 50 sectas, es porque la inteligencia y el trabajo lo están haciendo. Cuando obviamente estas sectas cometen el primer delito o se sabe que cometieron un delito, obviamente ahí es donde pueden actuar. Antes, esta es la libertad de expresión de cada uno y es la libertad de la persona. Entonces, por eso es un límite muy, una línea muy delgada. En el caso de la gente que está involucrada o autoridades que pudiesen estar involucradas en este caso, no me cabe la menor duda y ellos deben extorsionarlos también y decir, oye, ¿te acuerdas cuando te acostaste con tal persona? Tengo fotos, videos, ¿te acuerdas que engañaste a tu esposa con tal muchacha? ¿Te acostaste con una chica de 15 años, de 16, tengo todos los videos? Así que sigue investigándome y conversamos después. Entonces, eso tiene que haber frenado indudablemente el proceso investigativo hasta que pasó lo que ya era imposible que se mantuviese. Salió los medios de comunicación, se sabe, y explotó. A mí me llama la atención que la persona, este líder, tiene fotos, lo acabamos de ver, hasta con el Dalai Lama, entonces tiene que tener fotos con mucha más gente. Seguro. Oye, una pregunta, Carlos, cuando, y esto, algo que lo hemos visto tantas veces, cuando hay un líder de secta, un hombre abusivo de mujeres, la historia siempre es la misma, ¿por qué hacen estas cosas? Porque quieren tener un harem. Es como, no